simplifiquemos algunas cosas si usted en el mapamundi todo este lío de Ucrania y la OTAN como gran polo armamentista alternativo para reventar a Rusia desde Ucrania, esto interesa a ese foco de países europeos, Estados Unidos y súmenle algo a Australia y algo a Japón todo el resto del mundo si no son simpatizantes de Rusia, son neutrales frente a esa política de la OTAN porque quien puede tener intereses al lado de la OTAN, si son ellos los que llegaron a dominar continentes enteros, ese es un club de todos los imperios del pasado escúcheme, el más pendejo no es los belgas, donde está la comunidad europea, belgica por favor fue la rapaz belgica del rey Alberto y el rey no se que vaina Leopoldo, que eran pero chicos, esclavistas de baja estofa los belgios y los franceses África Negra, la mitad África Negra, la esquilmaron chicos y la reventaron el imperio inglés, por favor medio mundo estuvo en manos de Inglaterra y África en particular el mundo árabe, los musulmanes pero por favor si Inglaterra y Francia acabaron con esa vaina y dejaron una división profunda en todos esos países del islamismo Escuche, Holanda que pareciera de segundo nivel eso expoliaron por allá en las costas chinas y en lo que fue Indonesia y escuche no hay no hay país europeo que no haya echado vaina en todo el planeta y ahora están todos reunidos entonces como la OTAN la organización del Tratado Atlántico Norte y nosotros somos partidos de la OTAN si más nos vale ser partidos de la OTAN porque necesitamos comillas y necesitamos que nos compren ¿bien? podemos también ser independientes de la OTAN eso fue el cálculo pendejo de Chávez ¿bien? que creía que podía ser anti yanqui y podía entonces recostarse a Rusia y a China pero ¿de qué manera te recostaste? si lo que hiciste fue lambucear allí y robaste los reales que te dieron y Rusia te llenó de chatarra militar que hay que seguir pagando y los chinos que te metieron el hombro con el fondo chino bendito repartiste todos los reales en neveras, cocinas y real mucho real para la burocracia de Ramírez y compañía y se robaron los reales escuchan han podido hacer cosas extraordinarias han podido hacerse Venezuela por ejemplo un país de enormes ¿cómo se llama? medio de comunicación ferroviario si China es la punta de lanza de la ¿cómo se llama? de los transportes ferroviarios de alta velocidad chico has podido construir con China un bendito tren de Cúcuta a Guiria que pusieran ocho horas chico en siete horas de extremo a extremo el país y hubieras cruzado por cinco o seis líneas ferroviarias con crédito chino y hubiéramos podido hipotecarnos con gusto a los chinos y le podíamos alquilar dos o tres mil de vainas ¿cómo se llama? dos o tres millones de hectáreas chicos para cultivar lo que quisieran esos chinos que se jartaran y llenarlos de cochinos de que esos comen cochinos muchos cochinos hubiéramos podido mandarle medio millón de cochinos un millón de cochinos por año pero escúchame la visión grande de una Venezuela que tiene todo en sus en sus en sus cimientos en su tierra en su minería en su petróleo si éramos un país privilegiado para hacer un gran acuerdo con la potencia china pues no ellos querían robarse uno real y que Diosdado cabello echar a ronca toda la semana en su programita a costa suya a costa suya a costa mía entre otros que fue lo que hicieron chicos estos chavistas solo que es acabar con un país como Venezuela es más ellos lo saben Diosdado tienen que saber que la cagada que han puesto es histórica chicos que hicieron con Venezuela ustedes un país donde la gente se fuga chicos para poder comer pero han visto ustedes lo que hicieron con Venezuela ahora más triste todavía es el papel de estos miserables de la llamada oposición que entonces resolvieron ser comparsa de ahí es rajuñar algo como ratones allí ¿entiendes? para que les tiren algo por unos piajitos de queso ¿entiendes? ¿pero qué es eso chico? ¿qué élite es esa? esa élite de Fede Cámara ¿qué es lo que quiere hacer? bien yo le voy a decir lo que viene para Venezuela los banqueros doctor y los banqueros los banqueros por supuesto la vieja banca por eso desaparecieron nueve décimas partes y se fueron por carajo pero mira la discusión esta de qué es lo que viene para Venezuela amigos dado que la MUT es la que dirige y el país no se cansó el país lo derrotaron en las peleas callejeras y los planes imprimieron miedo y pánico en los barrios ¿bien? y la policía hizo el resto y las guerrillas colombianas se enseñorearon de todo el país Venezuela vive la hora más amarga de doscientos años ¿y qué viene? doctor hay un progreso no hay progreso un carajo hay una reanimación de la economía del 2-3-5% del capitalismo venezolano mayamero mayamero ¿bien? 2-3-5-8 póngale 10% en los próximos 2-3 años de capitalismo que se reanimó y vuelven a los restaurantes a abrir y vuelven los bodegones pero ¿qué destino tiene eso? tiene el destino un capitalismo del que pueden consumir alimentos básicos o una ropita o no sé qué vaina no sé 2-3-4 millones de habitantes ese es todo el techo de esta burbuja económica del chavismo floreciente ese es un capitalismo marginal pequeño chiquito un país reducido a su mínima expresión con una clase media reducida y una burguesía allí legalizando en efectivo la fortuna robada que no las pueden bancarizar es el próximo acuerdo que quizá viene con Biden está bien te vamos a mandar petróleo Biden cómo no y venga explote y la Chevron vuelve otra vez por su fuero pero tíranos algo Biden por lo menos permítenos permítenos unas cuenticas en dólares en la banca en la banca de Florida chicos para ver si movemos los reales un poquito más a lo mejor lo logran y tienen entonces un capitalismo residual pequeño que es incomparablemente más chiquito que el que dejó Caldera pero no con capacidades ahora de volver a remontar la cuesta de reconstruir la economía capitalista venezolana eso no es viable con esta torta de régimen y esta torta de economía asfixiada y consumiéndose en sus escasas energías que le quedan del desmadre y de la robadera heredada del chavismo en 20 años amigos no vamos a perder optimismo nunca pero mire moverse en esas áreas del mundo en esa OTAN en esas Naciones Unidas lo de menos es un club de vagos allí eso no tiene nada que ver con la realidad y los que viven de esa cova de la corte penal internacional eso no tiene ningún sentido lo que importa son las alianzas reales una cosa que ojalá pueda pasar es que los Estados Unidos con Trump o lo que representó Trump porque a lo mejor Trump se le puso un infarto un día de esto y no se acaba eso Trump es una tendencia política en Estados Unidos es un sector importante el partido republicano que puede ir a unas elecciones ahora en noviembre y arrasar en las como se llama en las elecciones legislativas y eventualmente puede ganar la próxima presidencia después del peor gobierno en un siglo que va a ser el de Biden entonces puede volver el partido republicano con un liderazgo parecido al de Trump si no y ojalá sea el propio Trump el que lo dirija allí nosotros podemos tener chance de redibujar las alianzas de Venezuela y postularnos como una pieza de esa alianza de Occidente donde nosotros queremos pertenecer a condición de que no nos atornille el departamento de estado estos bicharracos del chavismo que fue lo que hicieron Clinton, Bush y Obama que nos atornillaron el chavismo en el poder y que cuyos principales auxiliares eran estos pendejos de la MUT con caprilito a la cabeza y el filósofo el Zulia el malandrín este el filósofo el Zulia el Guaidó este como última expresión de digamos de la incapacidad manifiesta de esa clase política caraqueña de niños pijos de niños inútiles de graduados en maniobras para ver cómo se enriquece a ver cómo roban amigos yo tengo fe en el destino nuestro pero es sin esta gente porque con esta gente no se puede llegar ni a la esquina a lo mejor sale el chavismo un fenómeno a lo mejor cansado de robar a lo mejor se quieren portar bien un sector y no se trata ahora entonces un nuevo país solo de honrados ya va ya va miren usted lo de Colombia será verdad que ese hombre se robó unos reales el tal Fernández yo no sé pero si se robó unos reales no toquen ese tema vamos a vamos a impedir que gane que gane el Petro con este buen señor allí de Bucaramanga y él verá como se defiende de lo que lo acusaron anda entonces si es verdad o no pero la clase política es muy difícil conseguir querubines arcángeles y serafines eso no existe en política mis amigos también es cierto que existimos honrados carajo vi que me registren yo no me he cogido medio Johanna tampoco los repúblicos ninguno es ladrón que yo sepa ni ha sido queremos ser de occidente somos de occidente pero occidente es mucha gente es Trump y es Biden no me pongan a escoger porque yo no yo hace rato escogí del lado de Trump contra Biden primero segundo Venezuela necesita salir de esta plaga chavista es decir de los petros de Venezuela que han esguasado nuestra economía y nuestra política y nuestro estado puede haber chance todavía de una lenta recuperación hay en este momento una recuperación pero muy pequeña de lo que puede ser capaz de producir una normalización de la economía el hecho de que el socialismo lo pararon y empezaron hasta desmantelarlo dando ciertas libertades para reconstruir empresas ciertas libertades para comerciar ciertas libertades para defender la propiedad de la gente y entonces en ese pequeño y mínimo espacio rápidamente se oxigena dos trescientas cuatrocientas mil personas de esa clase media ligada a esa élite en bancarrota de Venezuela y por supuesto tienen dirigentes políticos que lo sacarán como a solear el filósofo el sur y el capelito y volverán otra vez a creer en esas disputas de que son algo distinto a lo que sabemos que no son distintos son la expresión acabada de lo que queda de país pero en su versión corrupta de la vieja política que pretende renovarse en medio del desastre de la economía chavista aún así no hay que ser pesimista algo vendrá en nuestro auxilio ojalá el cambio de rumbo en Norteamérica algo que en la propia Colombia digamos con un debate político sincero de intereses binacionales nosotros tenemos intereses conjuntamente con los colombianos que ojalá podamos discutir si como se llama si gana el señor si gana Hernández como seguramente creo que seguramente no como muy probablemente gana tú tienes una tarea hemos quedado la conexión de ahí a ver cómo nos ayuda en Venezuela a reconstruir los nexos históricos de Venezuela y de Colombia echados a perder por el chavismo y por los manganzones estos de la derecha colombiana que no hicieron sino perder el tiempo miserablemente logrando llevar a Petros a un candidato llevarlo hasta como potencial al candidato ganador podemos todavía derrotarlo podemos asociarnos lo mejor de Colombia hay gente extraordinaria en Colombia y nosotros podemos ser parte de ese proceso de volver a entender Colombia y Venezuela como alternativa frente al chavismo y frente a lo que significó Petro todos estos años bueno mis amigos y sobre todo son Estados Unidos que necesitamos un nexo con la gente de Trump ya entenderán que no pueden trabajar solos en el mundo porque el mundo se les puso chiquitico a ellos también porque sencillamente la política internacional es muy complicada y nosotros vivimos para tratar de entenderla y para tratar de explicarla muchas gracias